Muy buenos días, Has, ya casi dándole la bienvenida al fin de semana y así es, alerta de nuestro país porque Beryl tiene un posible impacto esta noche en Quintana Roo, atraviesa la península de Yucatán y con esto sí va a tener impacto en este punto de nuestro país. Pues la alerta sí es estar pendiente de su posible trayectoria y bueno, las consecuencias que pueda tener. Como precipitaciones importantes. Le daba mucho la atención que estaban señalando los investigadores sobre la potencia que trae este fenómeno natural. Apenas iniciada la temporada de huracanes porque señalaban pues que esta potencia se ha estado presentando en otros huracanes, lo recordamos el año pasado con Otis, también Olivia en el caso del sur del estado de Sinaloa, un huracán que también tenía mucha fuerza, con mucha potencia y dejaron destrozos y esto ya lo estamos viendo para el mes de septiembre y ahorita vamos iniciando el mes de julio y ya estamos con toda esta información y señalaban los investigadores, los científicos, que todo esto va relacionado con el cambio climático. De aquí la importancia en cuidar también nuestro ambiente, nuestro entorno, porque sí necesitamos agua, estábamos pidiendo agua, pero no los destrozos que ya están dejando en otros países. Y muchas veces cuando nos preguntan, ay, ¿por qué llueve en unas partes, en otras partes llueve de manera más abundante? También tiene que ver esto con el cambio climático, esa es la respuesta yo creo que más acertada. Pues a conocer el pronóstico del tiempo, Marisol Dovala, al detalle contigo. Muchas gracias, Has, pues iniciamos con toda la información, lo más actualizado, que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional, pues bien platicar acerca de Beril, huracán categoría 3, en donde se ubica al momento al oeste del mar Caribe, pero el pronóstico es que toque tierra esta noche en Quintana Roo, atraviese la península de Yucatán, ya para el fin de semana se adentra en las aguas del Golfo de México, pueda retomar fuerza como una tormenta tropical o bien como huracán categoría 1 y pueda tener un posible segundo impacto en las costas de Tamaulipas. Esto va a dejar precipitaciones importantes, lluvias intensas en puntos del sur, centro y hasta el noreste, también del territorio nacional. Es importante conocer cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, cómo despertamos en parte el estado de Sonora, las condiciones de cielo en el puerto de Mazatlán, cielos completamente cerrados esta mañana, una temperatura de 27 grados, la humedad que nos arroja el 81%, temperatura máxima 32 grados con una sensación térmica de 37, al menos el día de hoy en Mazatlán no tenemos pronóstico de lluvia, es un porcentaje bajo que solamente varía de entre el 4 y el 7%. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, como despertamos con 27 grados, aquí una condición de cielo completamente despejada, continúa alta la humedad al 77%, temperatura máxima 36 grados centígrados. Por la tarde en Culiacán cielos completamente cerrados, una condición de cielo nublada, sin embargo no aparecen precipitaciones y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 29. Nuestro pequeño viaje también por el sector de Huamuchil, 28 grados al momento, cielos despejados, la humedad al 72%, temperatura máxima 36 grados centígrados, con una sensación térmica de 40, tampoco hay pronóstico de lluvia, como ya se lo platicaba por la tarde, cielos completamente despejados, y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 30. Nuestro pequeño viaje también por el sector de Guasave, despertamos con 28 grados, cielos despejados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad al 72%, temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica que supera los 40 grados, no hay pronóstico de lluvia el día de hoy en Guasave, y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 31. Veamos en el norte del estado de Sinaloa, es importante checar también las condiciones del clima, en los mochis amanecemos con 28 grados, importante darle seguimiento a las condiciones de cielo, tenemos una mañana parcialmente nublada, la humedad al 72%, no hay pronóstico de lluvia, por el contrario, por la tarde cielos completamente despejados, temperatura máxima 36 grados centígrados, y ya por la noche el termómetro baja hasta reportar los 31. En parte del estado de Sonora, nuestra pequeña actualización, en Abujoa despertamos con 28 grados, cielos despejados, tampoco se esperan precipitaciones, eso sí, una condición de cielo mayormente nublada por la tarde, con una temperatura máxima de 36 grados, y ya por la noche el termómetro desciende hasta arrojar los 32. Nuestra pequeña actualización también por Ciudad Obregón, 29 grados al momento, cielos completamente despejados esta mañana, aquí la humedad que alcanza el 65%, temperatura máxima 36 grados, por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo no hay pronóstico de lluvia, y ya por la noche la temperatura a los 32. Nuestra pequeña actualización también por Guaymas, 30 grados al momento, cielos despejados, la humedad al 69%, temperatura máxima 33 grados centígrados, por la tarde una condición de cielo despejada mayormente soleada, vea usted tampoco hay presencia de lluvia en este punto del estado de Sonora, y ya por la noche la temperatura baja, y nuevamente nos reporta 30 grados centígrados, por último en la capital del estado de Sonora, Hermosillo 32 grados al momento, una mañana mayormente nublada, la humedad al 54%, temperatura máxima 37 grados centígrados, con una sensación térmica que supera los 40 grados, tampoco hay presencia de lluvia por la tarde, pero por la noche hay un porcentaje hasta el 49%, presencia de lluvia para que lo tomen en cuenta, y una temperatura de 33 grados centígrados.